Mira, ahí tiene mi cañilla de su peluza. Estábamos aquí viéndola. Y señores, hemos pensado en ponerle una cabra amarilla. Le he dicho que si al chivo zarco le quiere poner cañilla, pero dice el hombre que no. Que no le quiere poner cañilla al chivo zarco. Bueno, pues para eso tiene nombre, zarco. Bueno, pues le ponemos zarco. ¿Y a cuál le ponemos, María? ¿A una floría en negro? La que tú has dicho, esa grande. ¿A la rubia grande? Pues la otra es careta. La otra es la que ha quedado careta. ¿O le ponemos, María, a la marroncita, a la murcianita? ¿A la que te he dicho? ¿A cuál? ¿Me ha dicho tu hijo? A la pequeña esa. Ah, a la coloradita. La coloradita, mucha que el hijo le quiere poner María, ¿no? Vale. Pues esa se va a llamar María. Quiero coger a Pelusa. María del Carmen. Le vamos a poner. Voy a por Pelusa. Carrascoza. María del Carmen, Carrascoza. Deja a Pelusa, que Pelusa está comiendo. Y viene para la sombrita, mira. La sombrita viene, nene. Que venga, quiero cogerla. Y tocarle lo suave que está, que seguro que es súper fuerte. Tiene que estar suave como un peluche. ¿Un peluche? ¿Te acuerdas con los chiqui niños? Que es suave. ¿Ha visto que a la cabra no le afecta la calor, nene? ¿Ha visto que a la cabra no le afecta la calor? No buscan la sombra. Y las borregas ya van buscando todas las sombras. Pero un borrego vale. ¿El caballo dónde tenía la cuerda? ¿Allí? No, ese no tiene cuerda. ¿Qué está fuerte? Blanco, ¿qué está fuerte? Tengo miedo. Tengo miedo. Ahora sí vienen los chiquis. Los memes que más se ven. Ahora sí vienen los chiquis. Tengo miedo. Venga, vamos por aquí por las sombritas. Para que te calles. Para que va prendiendo. Ya están cogiendo ellas las sombritas. Y ahora las echamos por abajo y ya está. Ya nos vamos. Sí, sí, pero te llevan. Tartándose todo el día. Claro. En eso consiste. Sepa todo. Yo el chivarro que desde el año pasado. El borregón. ¿Cómo andas detrás de la borrilla? Bueno, un gato. ¿Un gato? No, he dicho cardo. Ah, el cardo. Cardo ahora de esos voladores no. Es un primavera, hijo. No, ¿de los morados? Morados en primavera. No, hay uno. Ahora salen pero secos. No, pero yo digo los cardos. Los otros cardos. Cardo en primavera, hijo. Que no, los cardos estos redundos. ¿Por qué ves? Que los redundos salen en primavera. No sé cuántas veces te lo digo. Una botella. Que la han enterrado y la tormenta. La han enterrado y la tormenta. Claro. No pasó agua por aquí, ¿eh? Marí, qué tormentón. Pero el pantano no se llenó. Menos mal que nos cogí en casa. Y nos cogí en el campo. Sí, sí, pero que no vale. Veníamos para salir con la oveja, ¿te acuerdas? Venías. Ah, venías, ¿verdad? Que ese día no estabas tú. Me ibas a recoger. Te ibas a recoger y no pude ir a recogerte, ¿verdad? Así fue. Buena memoria tienes, tío. Y yo me voy a poner así porque tengo más calor. Quítate el chaleco. El chaleco, hijo. Pues aquí está bien, ¿eh? Aquí no hace calor. El caballo. Tiene la camella. No la tiene. No estaba preguntando por ella. A ver si le quitamos ya los borregos. ¿A qué se le quiere quitar? Porque mira cómo está. Se la tienen consumida. Entre que es vieja y con dos borregos grandes debajo. Demasiado ni malito. Es de las que peor lo está pasando. Él cría los borregos. Los borregos muy grandes. Nosotros los hemos destetado. Y los hemos destetado hasta abajo. Ya está. No hay ganas. ¿De que tú no duermes en la cama? Sigue diciendo eso. Me ha dicho esa palabra sin que nos vale. No ha dicho irte, ¿no? No. No. Hay tiempo para todo. Cañín. Me quiero cortar la cama. Hoy te veo de ganas este, ¿no? Hoy no tiene ganas Cañín de guardar ovejas. Por el día que no tiene una gana también tiene que hacer lo mismo. Mira, a ver, estos son los cardos que yo digo. Lo del otro lado. Eso sí vuelan. Yo le metí una patada y se murió. Ahora van ahí saliendo ya para abajo. Solita. No ha de guardar a pretalas. Y solita se van ahí. Mira, este es el borregón que dejé nuevo el año pasado. ¿Qué? Este. Y dejó unos manchegos que se murió. Y el de los ojos pintados también. ¿Y se murió? Bueno, no. Los mataron los perros. Los de los ojos pintados los mataron los perros. Ah, 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 al pocho, al pocho. Y el manchego igual. Pero quítate el chaleco y deja de tener los brazos así. Y te duele el pecho y no hagan más esfuerzo. Por lo mejor estás alestimado. Sí, del hombro. Del hombro y de todo. Alestimado de saltar de allí en las corchonetas aquellas. Y se murió. ¿Podemos ir para el otro lado que quieras meter una patada en un cargo? No. Cuando perrae los borregos así. ¿Qué te he dicho? ¿Van solas ya para abajo o no? Eh, no. Los animales tienen que ir solos. Si ahora llegan aquí, les pegamos un empujón y las echamos. Pero las giros palmas ahí, verás como no les mola. Los animales tienen que ir solos, ¿no? Tienen que ir solos para donde tienen que ir. Pero solos. Si llegan las ovejas aquí y nosotros las empujamos para abajo y les quitamos el caramelo de la boca, se vuelven a venir. Ahora ya han echado ratito. Ahora ellas van solitas para abajo y van contentas. Un ratito. He hecho así a una mosca y luego se me queda quieto. Ahí vi a una mosca y me ha cansado. He hecho así, no papá. He hecho así. Y ahora hago así. Y así. Ay. Hago. Hago. Ay. Es verdad, el cabello va solo. ¿Te acuerdas cuando te dio por decir lo de soy tonto y yo te reñía? Primero, porque no eres tonto. Segundo, porque uno nunca debe pensar en uno mismo de esa manera. Además, tú eres más listo que la hambre. De tonto no tienes tú ni un pelo. Sí, tengo un pelo. A ver, a ver si me encuentro todo el pelo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Siete mil. Mil. Venga, voy bajando. Mira, hago un secreto de papá. Solo tienes flaquillo y por eso se pone sombrero, porque está pelón. ¿Cómo? ¿Qué tú tienes un secreto? Que solo se te ve flaquillo. Te pone el gorro porque está pelón. Y yo, ¿cómo le dices a tu viejo, tío? Y tengo toda la mata pelo todavía, cabrón. No, está pelón. Por eso se pone el gorro. A ver, grábanme, a ver si es verdad lo que dice el cabrón. No, mira, está pelón. Señor, ¿ustedes creen que esto es pelón? Sí, está pelón, dice que sí. Está pelón, ¿ves? Aquí está pelón. Coño, es remolino. Ahí está pelón. Así que está pelón. Está pelón, medido el cabrón. Se murió. Esa cañota hay que tener mucho cuidado, nene. Esa cañota se agitan los animales. Eh, mira, movimiento pizarro. Ahí, ahí, pues. Este, este, este. A ver, ponla bien, ponla bien que se vea. Que no sé si en el otro vídeo ha salido bien. Movimiento pizarro. Espérate, que está inquieto, coño. Deja lo que la gente lo vea. Deja moverlo. Entrenando de noche. La risa que le entra a cañé. Cuá, cuá. Motocross. La risa que le entra a cañé. Tengo un cabrón. A ver, y la de avante, la de las motos. Se llama la de las motos. Motero, entrenando de día. Eh, está haciendo movimiento sexual. Se, sí, movimiento. Qué cabroncete está hecho, cañín. Se moría. Venga, ahí bajando ya, que nos vamos. Que está cañín. Hasta aquí. Hasta el pelo. No. Es el más chulo. Me cago en la hostia. Más bonito de ese hijo. Más bonito de su padre. Y la hermana, ¿cómo estará? A ver si supimos, ahora cogemos cobertura y le llamamos a la María. Se murió. Estoy muriendo yo, ¿no? Te duele la barriguita, ¿no, hija? Mira, si suena claro, es que sí. Sí. Te duele la barriguita. Vamos a barriguita. Vamos a barriguita. Ah, mira. Así en barriguita. Así en barriguita. La carga de mi padre. Solo tiene, está pelón. Me metí con tu pie, ¿no? Cómetelo. Si me cae una boca, se suscriben todos. Si me cae una en la boca, se suscriben todos. Obviamente no me lo voy a meter en la boca. Eso yo tuve que tú ves tan modernos, son un poco raros, ¿no? Siempre dije lo mismo. Si me caigo, no lo escribís. Si yo no sé qué, tú lo que te falta es un herbojo. Bueno, cada uno trabaja con lo que tiene. Es que no le da para más o tiene que inventar de otras cosas. Pero ahora encima, tú tienes millones de suscriptores, ¿eh? Porque tiene el brazo roto. Y hay alguno que de verdad no se entiende. Claro, serán niños los que lo siguen. Antes el brazo roto. Ay, me partió. Ahora el brazo roto. Vaya, tú no es nada. Anda lleno. Un mojón. Los niños de ahora seis, más blanditos. Yo no. Tú no. Pero la mayoría de los niños se caen. A llorar. Como la cabra. Como la cabra. Y a esperar que el padre lo levante. Cañino lo he levantado yo del suelo nunca. Se caía, me quedaba mirando y le decía, levántate. Y se levantaba. Y ya es que lo ibas a levantar. Ahí va alguien a levantarlo y se levantaba libre y se enfadaba. No quería que nadie lo levantara. Se murió. Como tiene que de ir. Mira. Si te cae, te levanta. Otra cosa. Hombre, otra cosa que te haga daño. Si te hace daño, entonces ya otra cosa. Pero si no te has hecho nada, levántate que no pa' tanto. Se murió. Mira todo lo que me partió. De los débiles no se escribió nada nunca. Se murió. Los niños de tres años antes. Ay, mamá, que me metes el brazo. Los niños de 20 horas. ¿Esos son los de YouTube que tú ves? Sí. Madre mía. Hacen eso. Yo con tu edad veía curros y menes. Máquina pa'. Qué mojón. Mojón. Sí. Mojón lo que tú ves. Te he dicho un mon. Pero seguro que yo de risa no tenía en tu época. Sí, había. Veo, veo. He dicho vídeo de risa. Coño, un programa. No, es que en mi época no había teléfono. Móviles. Jones. Y menos con internet. No ha venido ya con ustedes. Pero había programas de televisión de risa. Veo, veo. Mira dónde estábamos dormido por dios. Me acuerdo que había uno que... No me acuerdo. Que también salía alguna guarrería de vez en cuando y la abuela me tapaba los ojos. Y yo me reía, me descogonaba. Igual que tú. Te he dicho ir a por rebasar el portal. Y si no, ir a por rebasar. No sé qué TV se llamaba. No me acuerdo. Y ya, no anda eso ya. Y me quiero a quitar la cama. Y crónicas marcianas. Esperábamos, esperábamos que se hiciera tarde. Para levantarnos y ver el crónicas marcianas a Condía. Fíjese, eso sí que era TV Azula. El crónicas marcianas ese. Pero para que tú veas. En todos los tiempos ha visto mierda. Forrae siempre ha visto, siempre. Quiero ir a los cardos, quiero mandar a uno a... Mimim. Vamos. Esos cardos, mira. Quiero ir a los cardos aquellos. Aquellos cardos están secos. Tienen una espuja así de grande. Da igual, yo antes le he dado... Mira, si quieres, ve. Y cuando te claves una, vienes llorando. Y no te haré caso. Vale, pero ven. Que no voy yo para allá. Voy a pasar yo calor. Porque a ti te dé la gana. Para ir a hacerte daño. Vamos, ve. Te hace daño. Y luego entenderás por qué te decía que no. No, a ver. Yo te dejo que te equivoques. Yo te dejo que te equivoques. Que en la vida es muy bonito. Aprende equivocando. Hoy está cañí. Hoy está cañí que no. Vamos. Se murió. Se murió. Mira, son los que compran a Messi. ¿Compran a Messi? ¿Cómo, hijo? ¿Qué vía de tontería tiene, añí? Compran a Messi. Ah, hostia. Espérate. Ya sé lo que está queriendo decir. Un jeque de eso, ¿no? Ahora ve. Que se han robado a comprar a Messi. Yo te iba a decir. ¿Compran a Messi? ¿Será que lo roban? Porque para ahí que va a entrar a robar un banco. Nada, señores. Nos vamos. Mira cómo cantan las chicharras ya, ¿eh? Dame el teléfono. Epis. 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 Venga, vámonos para casita, ¿no? Venga. Venga, señora. A la tarde nos vemos. Dile a Dios, perdón, a cañín. Cañita hoy, cañita hoy. Una tila te voy a dar. Mano, pero remordoso. Es lo bueno.